...tenganza y está en el gano, abrieron para Rodríguez, la metida en el medio... ¡Casi gol en contra! ¡Casi gol en contra! ¡Notable Guille Reyes! Se ha atajado Guille Reyes, porque no la esperás. Justamente un compañero tuyo quiso despejar a Lucas Núñez, le salió un remate hacia el arco que iba focalizado del centro, un poco a la derecha. Se ha cortado muy bien Reyes, se ahogó el grito del gol de Liverpool, que en estos minutos se empuja y va a poner la victoria. Tiraron la pelota para Marcos, Rubén que cubre bien, tiró para Tomás Fernández, Fernández que viene jugando por Finel, Finel la viene metiendo al medio, ¿Quién le da? ¿Quién le da? Fernández no puede, sacaron, reventó Cayetano el de ellos. Recupera el despermantado, viene para Cayetano el nuestro. Cayetano que viene jugando para Guille, Cotuño, Cotuño que le va tirando arriba, Adrián buscando la por Máximo Alonso, perdió Alonso. Recupera por este lado Rivero, Rivero para el campo, dejaron la pelota partida de Golecino. Messi lo que va a tocar, la pelota más atrás para Rivero, Rivero que cambia para la trepada de San Junto Perdomo. Trepa Perdomo por la brecha, Perdomo que va jugando para Luciano Rodríguez. Y en el centro, después del pique, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. De Liverpool, una pelota que se queda, el arquero. La van a meter en el área y allí apareció el hombre de Liverpool, solo, sin marca entre Rivero y Ocampo, apareció para el cabezazo, para ponerla abajo contra un palo, para que sea una locura generalizada de la gente de Liverpool, que está ganando por 1 a 0. Aquí en el Domingo Burgueño, Miguel, en una pelota, en un centro, llora el hombre, gol, del partido, la locura, gana Liverpool. Liverpool 1, Deportivo Maldonado 0, apareció con nombre y gol, el hombre de Liverpool para mandarla a guardar. Nada que hacer para el arquero, para mí se quedó el arquero del Deportivo Maldonado, pero acá lo importante es que gana Liverpool 1 a 0, apareció en un centro pasado y el cabezazo para marcar el primero del partido del número 20, Ocampo. Gana Liverpool 1 a 0. Una pelota puesta por derecha, creo que fue para Julio Perdomo, que muy bien la jugó, cruzada al área, Reyes jugó, cuando dudó su segundo fatal del golero, entre salir a atorrar la pelota o dejarla pasar, la dejaron pasar, le ganaron a Nicolás Cotullo, llegando por atrás, muy bien, el número 20, para llegar, para cerrar con un cabezazo, muy bueno, Matías Ocampo, cruzándola y metiéndola contra el palo opuesto, donde fue la pelota cruzada. Gana el equipo de Liverpool, que es el un seriano, en los últimos minutos iba sobre el equipo Deportivo Maldonado. Para mí, Luis, un gol es demasiada ventaja en un partido tan cerrado. Hay que ver si Deportivo le quedan las ganas, pero sobre todo las ideas para levantar este resultado. Lo escuche fútbol, disfrútenlo en el 88.1. Bueno, Luciano Rodríguez, con la especialidad de la casa, va la joya, Luciano Rodríguez, ojo con los golubles por allí, Juan Luis, por favor. Luciano Rodríguez, 2-4-5 en la barrera. Se canchó de hacer esto en el Mundial. Va la joya, Luciano. Gol, 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 gol de Liverpool. Luciano Rodríguez, la especialidad de la casa en 40. ¡Cierra! ¡Cierra y vamos! Liverpool 2, Deportivo 0. Y una muestra de este futbolista, Luciano Rodríguez, de qué manera le pega la pelota quieta. Ideal para él, un tiro libre voltado, cuatro metros afuera del área, sobre la izquierda, ideal para un derecho. Fue lo mismo que había mostrado el sudamericano y en el Mundial Sub-20 en Uruguay fue el proclamado campeón del mundo. La pegada pelota quieta. Créanme, no le pegó con el pie. Fue un tiro libre prácticamente con la mano. Se pasó la barrera y fue incustante contra el caño vertical derecho de Guadameta Ríos, que voló. Pero quedó enganchado, como si fuera una corruina cuando los espectadores van de esa manera. Quedó enganchar el Guadameta Ríos en situación desoperada por sacar la pelota. Un verdadero golazo de este número 19 con una pilada excesa, con una técnica quisita. Gana Liverpool 2 a 0. Se va a llevar tres puntos muy valiosos por la tabla anual, el conjunto media azul. No escucho fútbol, disfrútelo en el 88.1. Viene, canta el pueblo de la costilla. Música Liverpool va a ser campeón. Liverpool campeón, Liverpool campeón, Liverpool campeón. Liverpool campeón de clausura. Y a un paso de quedarse con la tabla anual, el negro de la cuchilla. Música Lo hace contra, el equipo de Peñarol en esta temporada se queda con el torneo clausura Liverpool. Y a un paso, a un pasito de quedarse con la tabla anual. Felicitaciones a todos los primos, a todos los negros. ¡Cibertura campeón! Y hasta tu gloria, viejo Liverpool. ¡Cibertura! 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 Un equipo que hace muchísimos años que viene haciendo las cosas bien. Que viene estructurado con un padrón de juego que su presidente le podrán decir dictatorial. Pero bueno, nunca Liverpool estuvo a este nivel. Van teniendo un nivel, una coordinación de cuerpos técnicos que se va uno y viene uno más o menos parecido. No es lo que ha pasado con los dos grandes. Que sale uno, entra otro y no tiene nada que ver una cosa con otra. Ha tenido pases fundamentales. Con el negro Nicolás de la Cruz, todavía sigue recatando plaza el equipo de Liverpool. Liverpool, ahora había vendido el capitán de la Supreche y de Liverpool a el fútbol árabe. Acá se van a ir un par de jugadores. Luciano Rodríguez es uno de los jugadores. Un laburo bárbaro cuando todos le habían ofrecido este poco, por ejemplo, a Miguel Zamudio Peñarol. Y Peñarol dijo, no, es un jugador muy grande para el fútbol profesional. Mirá qué nivel que le ha brindado el paraguayo Zamudio. A ese equipo de Liverpool, que se fija con su pueblo aquí en el domingo de Urguenio Miguel, que vino de Montevideo para soñar, que en una tarde noche de miércoles. O sea, qué va a ser noche de miércoles para la gente de Liverpool. Liverpool es campeón. El torneo clausura el himno del negro de la cuchilla. Sueña así en la 88.1. ¡Felicitaciones, campeones! Si querés que te diga una cosa, León, que se hubiese ganado Peñarol, si hubiese ganado Racing, si hubiese ganado Nacional, como defensor, si hubiese dicho, ganó el menos malo. Pero ahora tengo que decir que la regularidad de este equipo lo saca campeón. Porque este equipo arrancó el clausura 11 puntos abajo de Peñarol. Y uno decía, bueno, tienes que apuntar la clausura, porque el anual es imposible. Bueno, apuntó el clausura y se quedó con el clausura. Pero dijo, y me la voy a jugar el anual. Y mirá, terminó a falta de tres puntos por jugar esas tres puntos arriba del equipo de Peñarol. Una gran campaña del equipo de Liverpool. El más regular, el más parejo, es campeón de esta noche aquí en Maldorado. Tiene que hablar. Creo que las palabras sobran. Lo que es un espectáculo es lo que estamos viviendo en el domingo un día, Miguel, en la tribuna norte, ¿no? Sobre todo en lo que es la bandeja izquierda. Totalmente completa de hincha de Liverpool que no paran de ayudar a su equipo, a sus futbolistas y sobre todo con la mano extendida hacia adelante aplausos mediantes. También el nacionalismo que todos llevaban adentro, ¿no? Porque yo veo a Stigarribia, perdón, a Zamudio, va a estar con la camiseta, con la bandera paraguaya, a Zamudio, me confundí con Stigarribia, el futbolista paraguayo que tuvo el deporte abandonado, bueno, no. Zamudio, con la bandera paraguaya, el futbolista de Liverpool y también lo que es Meli, allí con la bandera argentina en sus espaldas, disfrutando de esta fiesta. Otro changui, como diría la abuela, que dio esta noche a Liverpool, el mejor volante central como el argentino Meli, hoy no jugó. Sí, no jugó, pero tuvo buen reemplazo en esa zona donde estuvo Pablo Siles y claramente gana este equipo de Liverpool el campeonato de clausura y lo que tiene que ser lo que tú lo hiciste claramente. Es el campeón de la regularidad y ¿dónde estuvo la regularidad? En un Peñarol que en el segundo tramo y sobre todo del campeonato de clausura lo falleció, pero fue un hueco grandísimo en lo que tuvo que ser la irregularidad del concreto de negro y bueno, le quedó servido el mandenja del campeonato a este equipo de Liverpool que se hizo fuerte en rodeo propio y rodeo ajeno porque este equipo de Liverpool yo estaba sacando cuenta que prácticamente los puntos que ha conseguido afuera han sido muy buenos y muy seguros. Desde la conducción tú lo señalabas lo de Palma, ¿no? Que hoy va a tener que desembolsar muchísima plata ¿por qué? Porque Palma prometió que los incas que vinieran aquí a Maldonado y hoy estuvieran presentes en el amigo Uruguay Miguel presentando la cédula de entidad y el comprobante que estuvo acá Palma le va a devolver la entrada que ya te que y bueno, calcularlo en promedio más o menos y para fundar 1500 o 1000 personas que Palma vaya a tener que desembolsar la entrada. A ver si podemos Juanma tener la voz del técnico de Liverpool que está hablando con la prensa televisiva el actual campeón de Torredo y Autura muy contigo. no me analizas que está hablando de la foto pero no me analizas la foto y la rida de la foto que está hablando que la piel se ha llevado que está hablando Gracias.